Hola soy Marinette, ahora estoy en otra ciudad han pasado 6 años atrás desde lo ocurrido te contaré todo lo que pasó estoy con Adrien, Alia, Alex, Kim, Luca y con unos nuevos amigos llamados Bob Esponja, Calamardo, Gary, Patricio, Arenita, Don Cangrejo, Señora Puff, Larry La Longaniza, Sirenoman y Chico Percebe, La Señora Cangrejo, Karen, Plankton, Mina Denki, Shoto Kyoka, Kudle Slump y Petunia, Russel Discobear, Higles Andy todos los demás están muertos por culpa de Lila Ross y bueno te contaré todo lo que pasó. Todo comenzó en la escuela yo estaba con mi amiga Alia y se hablaba que supuestamente Lila Rossi había regresado de su viaje, yo me enojé por eso porque sabía que esa niña mentirosa estaría cerca junto a Adrien, pero tranquilamente me fui a clases. Marinette al ver que sus amigos defendían a Lila se enojó y estábamos en el almuerzo cuando dijo más mentiras, yo le dije a Alia y Nino parece que está mentirosa, tiene la super ventaja de engañar a los demás, Alia dijo no lo entiendo Marinette apenas conoces a Lila porque la odias, bueno te diré esto lo que pasa es que me molesta que se acerque a Adrien, Alia dijo tranquila Marinette yo sé que odias porque se acerca a Adrien pero no es para tanto, Marinette dijo tienes razón pero quieren comprobar que miente oye Lila parece que olvidaste algo y Marinette lanza una servilleta hacia Lila comprobando así que Lila Rossi realmente miente, todos se sorprendieron y Lila fingiendo que la servilleta le dolió y diciendo que las servilletas en la India alguien se queda sin un ojo que salvando el ojo de Max, esto se comprueba en el episodio camaleón Lila Rossi, al estar fingiendo que le dolía la muñeca de la mano, todos se enojaron con Marinette por lanzarle la servilleta y pensaron que le lastimaron la muñeca de su mano, Marinette al ver que sus amigos defendían a Lila se enojó y se fue al baño, mientras tanto en el baño, Marinette llorando cuando Lila fue y vio a Marinette llorando le pregunto que si está bien, al que está respondió no para nada estoy llorando, Lila Rossi dijo al parecer no te agradó pero apenas nos conocemos si estás celosa, por qué me sentaré junto a Adrien, por qué harías cualquier cosa para sentarte junto a él, sabes no vale la pena pelear por un chico, si quieres podemos ser buenas amigas o quien sabe podría ayudarte con Adrien, Marinette respondió tú y yo seremos buenas amigas, cuando dejes de mentir no puedo probarlo, pero me consta que tienes un problema auditivo y que jamás has viajado, Lila Rossi dijo solo le digo a la gente lo que quiere escuchar, Marinette dijo eso es mentir Lila Rossi volvió a decir si no hay nada que puedas hacer, si no quieres ser mi amiga bien pero me aseguraré que nunca te acerques a Adrien ni ahora ni nunca, eres menos tonta así que te daré una última oportunidad no lo decidas ahora, te doy está el final de las clases, Marinette ahora así se sorprendió y se asustó Marinette dijo creí que Zloé era malvada pero Lila Rossi tiene primer lugar es una super villana que no necesita disfraz, si hago algo rápido va a poner a todos en mi contra incluso a Adrien y Marinette llorando otra vez, mientras tanto con Lila Rossi estoy harta de esos tontos sobre todo esa tonta de Marinette pero se me ocurrió una idea mataré a cada uno y cualquiera que se interponga en mi camino lo voy matando, ahora con Marinette estamos hablando con con Alia y Nino porque mis amigos están enojados conmigo pero sabía que por las mentiras de Lila Rossi tenían que ver con todo esto, cuando se escucha un grito, nos asustamos por eso Alia y Alix dijeron que fue eso, fuimos a ver que está pasando y vimos que Lila Rossi estaba matando a la alumna, le estaba cortando los brazos con un cuchillo ella al vernos se ríe y dijo parece que me descubrieron pero tranquilos que no dejaré que le digan a nadie prepárense para morir porque esta es la última vez que verán, entonces ella preparó el cuchillo y estaba a punto de atacarnos, cuando nos estaba a punto de matar alguien le da un fuerte golpe a Lila dejándola inconsciente y cuando vimos quien era no podíamos creer, era Zloé ella dijo escapen yo a distraer lo más que pueda, Adrien dijo no Zloé no te vamos a dejar aquí, pero ella dijo váyanse antes de que sea demasiado tarde, entonces nos fuimos y escuchamos el grito de Zloé, estamos en la casa de Marinette cuando muy rápido se escuchan más gritos Marinette dijo mis padres deben estar en peligro, yo traté de tranquilizar a Marinette pero ella seguía muy asustada por sus padres, entonces ella sin dudarlo fue por sus padres pero ya era demasiado tarde, los padres están muertos con varios cortes de cuchillo en sus pechos y Marinette empezó a llorar y con mucha rabia dijo maldita Lila tu mataste a mis padres me la vas a pagar, yo le dije Marinette no es tiempo para venganza tenemos que ir a un lugar seguro, cuando Alex dijo hace tiempo me encontré en la calle esta pócima rara resulta que nos ayuda a respirar adentro del agua tal vez si hemos una prueba para ver si funciona L Alia dijo será buena idea Alex responde si seguramente que va a funcionar entonces todos nos pusimos la pócima mágica y cuando nos hicimos la prueba y podíamos respirar agua sin problemas nos fuimos lejos de parís está el fondo del océano y nos sumergimos en el agua y cuando estábamos bien adentro del agua nos encontramos con una ciudad debajo del agua llamada fondo de bikini visitamos la ciudad hasta que llegamos a un restaurante llamado el crustáceo cascarudo y entramos al restaurante y ahí está pulpo y una esponja la esponja nos dijo hola cómo están son nuevos por aquí me llamo bob esponja y él es mi amigo calamardo y porque están de vista en fondo de bikini yo le dije hola cómo está y le empiezo a contar todo lo que pasó bob esponja se sorprendió y dijo estén tranquilos y no se preocupen que ya están en un lugar seguro luego aparece un cangrejo y dijo oye bob esponja quienes son los nuevos invitados y a qué se debe tan agradable compañía y bob esponja dijo bueno él es mi jefe don cangrejo y don cangrejo ellos están refugiados en fondo de bikini porque están huyendo de una asesina que los persigue calamardo dijo es cierto lo que dice bob esponja ellos apenas pudieron sobrevivir de esa asesina y bob esponja les dijo ok se pueden quedar en mi casa vamos para que la conozcan y se acomoden llegamos a la casa de bob esponja la cual era una piña y él dijo entren pero primero conozcan a mi amigo fuimos a otra casa la cual ahora era una roca y bob esponja tocó la puerta una estrella abrió la puerta y dijo hola bob esponja quienes son ellos bob esponja dijo patricio ellos están escapando de una asesina darles la oportunidad de conocerlos y patricio dijo claro que si con mucho gusto ok vamos a llamar a arenita ella de seguro tiene una solución y patricio llamó por su celular a arenita hola arenita tienes tiempo para ayudar a unos nuevos amigos que están escapando de una asesina peligrosa arenita dijo tranquilo patricio espérame que ya voy para allá no te olvides de tener café para que me invites a tomar uno bien caliente que fue lo que pasó patricio me contó todo sobre ustedes pero estén tranquilos que a esa asesina le queda muy difícil encontrarlos aquí porque todos nosotros nos vamos a encargar de darles la protección y no les va a faltar nada aquí en fondo de bikini y se pueden quedar el tiempo que quieran bob esponja, calamardo, patricio, arenita gary, don cangrejo, adrien, alia, alix, kim, marinet y luca estaban en la casa de bob esponja cuando toca la puerta todos nos sorprendimos, bob esponja abre la puerta y era que van a nosotras brotó a los tiramera de bob 집 90% por los tiramerares aquí antes de pedir al salto de cristo y que ya no traen las orancuras con el salto aquí creo que de esta manera